Comenzamos con esta actividad al principio de diciembre, ya tuvimos una nota y bueno, como finalizar, que ya el viernes terminamos, decidimos hacer este encuentro para que los chicos también vivencien un poco la experiencia acá en el pueblo porque sí, estuvimos saliendo, fuimos a San Basilio, fuimos a Maquena, ahí en la colonia participando como para que los chicos también se incentiven un poco más. Y bueno, por suerte han venido cerca de 30 chicos de Maquena a acompañarnos y bueno, nosotros somos entre 30 a 40 chicos también, así que se van a hacer estilos libres, nada de competencia, solamente un encuentro y bueno, eso más o menos. Sería una de las últimas actividades del año. Exactamente, mañana vamos a hacer un encuentro con los padres para que los chicos demuestren todo lo que prefieren hacer durante la colonia y también vamos a hacer un almuerzo a la canasta como para darle un cierre y bueno, entregar algunos premios para las mejores asistencias, las mejores conductas y bueno, y demás como para fomentar más el año que viene también. Y este viernes, bueno, es normal, digamos, la actividad que es ya para ir finalizando. Claro, es normal, se va a hacer normal de 10 y media, 12 y media, tipo 12 más o menos, vamos a citar a los papás que vengan, que vamos a empezar a hacer la demostración y después, bueno, compartiremos un almuerzo a la canasta. Jorge, bueno, ahora sí es tiempo de hacer balance. Cuando hicimos la primera nota, cuando se llamó de parte el área de deporte municipal de Tosquita, bueno, había expectativas, ¿no? Se cumplieron esas expectativas. Sí, sí, gracias a Dios. Las expectativas se superaron, tuvimos cerca de 50 chicos, en febrero, bueno, bajó un poco por cuestiones normales, de vacaciones y demás, pero no, súper bien, los chicos cumplieron, se portaron excelentes y bueno, desde la municipalidad y la gente que nos ayudó alrededor, muy bien. Sí, justamente eso, ¿no? Lo importante, el apoyo de instituciones o gente externa, ¿no? Para que esto siga. Sí, sí, tuvimos mucho apoyo, las chicas acá que estuvieron manteniendo la pileta durante todo el verano, siempre ofreciéndonos mejor, para que nos sintamos cómodos, para los chicos principalmente, y bueno, desde la municipalidad siempre nos estuvieron apoyando, mirando, a ver cómo hacíamos, cómo funcionaba, y bueno, por lo que tengo entendido, están muy contentas. Por último, bueno, ¿han sacado algún nadador para un futuro? Sí, hay algunos, del profe Mauri tiene dos o tres que nadan muy lindo, o sea, es su primer año que hace natación, viste, por ahí es difícil, pero nadan muy bien, y bueno, de la profe Fati, que tiene los más chiquititos, de cinco o seis años, también, por suerte, nosotros los que más enfocamos, que se pueden defender en el agua, y todos, todos, todos se defienden, pueden flotar, pueden hacer de todo.